mi nombre es marcos núñez y te doy la bienvenida al segundo vídeo de esta serie sobre caps en el primer vídeo si no lo has visto te invito a verlo a dar manita arriba y suscribirte al canal y pues bueno en la primera parte hablamos sobre las caps skinny que son como estas que tengo en la parte de atrás y pues estas son más delgadas lo cual hacen tanto líneas como lanzan menos pintura y en esta ocasión les hablaré sobre las caps que le siguen que son las fat caps existen rangos medianos como ésta de aquí a rangos mucho más gruesos las que tengo aquí también son machos y entran en este tipo de lata que son hembras existen latas de baja presión y de alta presión lo recomendable para una cap como las delgadas de acá atrás es una de baja presión ya que con una de alta podrían taparse y con las fat caps no hay problema si ocupas una de baja presión si ocupas una de alta y pues bueno la primera es una hardcore medium cap y esta la fabrica montana es una marca española de excelente calidad como les comenté pues miren esta es un cap macho y pues la forma correcta de ponerlas es girando entonces lo que tenemos que hacer es ir girando y girando para colocarla porque si nosotros presionamos lo que va a pasar es que se va a lanzar la pintura este tipo de lata es de una pintura semi brillante hay brillante hay mate hay translúcidas hay neón y pues bueno la siguiente cap que veremos es una hardcore al igual que la otra pero esta es una fat lo cual es mucho más ancha la anterior tiene una amplitud de 6 centímetros y ésta es de 12.5 lo cual es ideal para hacer rellenos para hacer algo a una velocidad más amplia y pues bueno la última que veremos en este vídeo es esta de color dorado algo que no les comenté es que la anterior brillan con la luz negra lo cual hace también un tanto atractiva también hay pintura que es neón y que también brilla bajo la luz negra y lo cual puede hacer creaciones muy interesantes y pues con esta luz se vean pues mucho más llamativas esta me encanta porque como lo indica su nombre es de un color dorado pues es una cap muy bella como pueden ver estas son un tanto más amplias son tienen un mayor grosor que las que están aquí son las dos son más ergonómicas en el vídeo anterior vimos una new york fat la cual es pues no tan ergonómica no tan cómoda y la cual puede hacer que nuestros dedos se cansen después de un rato de pintar y pues bueno ésta se llama zack a gold y su amplitud es de 20 centímetros lo cual es una gran cantidad de pintura es un trazo muy amplio pero qué pasa cuando tenemos una como ésta que lanza mucha pintura una lata tan pequeña como ésta pues no no sería lo adecuado porque se acabaría muy rápido pero existen latas de pues una mucho mayor cantidad de pintura lo cuales son ideales existen unas que tienen muchísimo más aún y pues bueno estas pinturas estas latitas las existen en solamente 10 colores pero hay esta marca también maneja mucho más colores en otra gama más amplia y hay quien las colecciona este es un color habanero el cual es verde este de otro de acá es un color granada que es un rojo y este es un color abeja que es un color amarillo muy bonito y pues bueno eso es todo por mi parte los invito a suscribirse a dar manita arriba y compartir este vídeo hasta pronto y Gracias por ver el video.